Estancia La Pelada Cabaña Marcaojo tuvo una destacada participación en ExpoBRA en las razas Braffor y Brahma. Eduardo San Martín comenta lo ocurrido. La pelada presente como todos los años en ExpoBRA 2019. Así es, un año más donde realmente tenemos el placer de poder venir a participar de esta hermosa exposición donde realmente nos encontramos año tras año con una genética espléndida. Así que bueno, lo importante es venir, estar presente y estar compartiendo con todos nuestros colegas lo que significa una magnífica muestra y de expresión genética. Y con dos razas. Con dos razas, como de costumbre, el Braffor y el Brahman. Y bueno, muy conformes, muy contentos. Nos vamos hoy con la gran campeona hembra, Brahman, que es realmente un animal espectacular. Y bueno, muy contentos de haber participado también con Braffor, donde también hemos presentado 4 o 5 animales y hemos tenido algunos premios que nos ayudan a pensar que estamos participando y siempre teniendo un buen resultado de nuestra presentación. Bueno, nosotros evidentemente estamos en ese proceso donde tenemos que tener una presencia a nivel de productores de carnes muy fuerte. Entonces, a nuestros animales que tienen un altísimo grado de aseguramiento, la propuesta de la cabaña a nivel genético es meter carne. Tener animales muy bien musculados y precoces para poder estar en los mercados que cada vez a nivel de carne son más exigentes. Y bueno, la calidad que nosotros hemos logrado después de tantos años de selección genética a nivel de Braffor y a nivel de Brahman, está dada hoy en los resultados de los productos que llevamos a comercializar en los diferentes mercados de carne. Entonces, hoy pensar de que las razas de nuestro norte nos pueden dar esa gran oportunidad de volver a recuperar los nichos de exportación que habíamos perdido, pero hoy tenemos respuestas en nuestro país. ¿Por qué? Porque el norte está a la altura de lo que es la producción de carne de cualquier parte del país y del resto de Sudamérica. Nuestro norte está muy fuerte, está muy bien nivelado a nivel de calidad genética de selección y por ende de calidad carnicera. Entonces, vamos para adelante con un mercado a nivel mundial que nos está esperando. Así que hay que producir y hay que trabajar firmemente para poder lograr un buen posesionamiento en estos mercados.